170 nicaragüenses varados en Panamá piden al gobierno ayuda para regresar. La cuarentena decretada en este país los dejó sin trabajo e indefensos ante la pandemia. Pedro Hidalgo nos amplía. Nicaragüenses que laboran en el país de Panamá realizan desesperadamente un llamado al gobierno de la República de Nicaragua para que éste les ayude a regresar a su madre patria lo antes posible. La petición consiste en la gestión por parte de la administración de Daniel Ortega de un vuelo humanitario. El clamor es causado por las precarias condiciones en las que viven en el país canalero debido a que éstos no pueden trabajar a causa de la cuarentena impuesta en ese país de cara a la actual pandemia. Nos hemos quedado sin empleo, no tenemos dinero para sustentar nuestros alimentos y para pagar arriendo de casas. Yo soy madre de tres niñas y en este momento estoy pasando por una situación muy difícil. Habemos muchas personas nicaragüenses que estamos interesados en retornar a nuestro país. Les suplicamos, por favor, se toque el corazón y nos apoyen, nos ayuden a retornar a nuestro país ya que estamos en un momento tan vulnerable. Esa es la situación de muchos nicaragüenses acá en Panamá. No tenemos nada que comer, las pailas están vacías, no hay nada. Las poquitas cosas que nos quedan las tenemos que estar guardando, ahorrando y haciéndolas que se nos estiren pues para poder pasar el poquito de tiempo. La petición es realizada por más de 100 nicaragüenses quienes han hecho el debido llamado al embajador de Nicaragua en Panamá. Sin embargo, ni este ni el gobierno al que representa han dado respuesta. Los afectados están de acuerdo en hacerse la prueba de COVID-19 al momento de ingresar al país. Los solicitantes esperan lo antes posible una respuesta por parte del gobierno de Ortega. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.